¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién va? ¡Mi Hijo! ¡Mi hermoso Ícaro! Ah, bien, bien. Tienes la tormenta de hielo. Hay que derrotar al escorpión. La tormenta de hielo. Ese es el secreto del laberinto. Para escapar tenemos que montarlo. ¡Oh, bien! Ya has empezado a hacerlo. He visto cómo se colocaban los cubos. Una vez dentro, usa el don de Boreas. Es el catalizador que rige el laberinto. Tú no eres, pero, no eres, pero tú, ¿qué le, qué le has hecho a mi pequeño? ¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? Tu hijo ha muerto. Dédalo. Mi pequeño, mi, mi hijo. ¡No, no, no! Utilice el don de Hades. El fuego líquido y la tormenta de hielo para crear el poder del laberinto. ¡Crear el poder! ¡Crear el poder! El poder de crear. El poder de destruir. El rey de los dioses me ha rechazado. Dijo que si construía el laberinto, vería regresar a mi hijo. Dijo. Dijo que si conseguía usar el fuego líquido... ¡Oh, mi pequeño! ¡Oh, hijo mío! ¡Oh, hijo mío! ¡Oh, hijo mío! ¡Vamos a dar cuenta! ¡Suscríbete! ¿Qué haces? ¡Por favor! ¡No lo hagas el fantano! ¡Por favor! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!